Salud por los novios Y bien, traicionero corazón Hola 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 Vamos a ver Traicionero corazón para ustedes Y vamos a ver las palmas Y vamos a ver la mesa más alegre ¿Dónde está la mesa más alegre? Muy bien Que todos tengan el feliz Porque esta noche es lo importante Darte el día Que compartan esta felicidad con los novios Señorita, estoy Con el encuentro Es la lluvia que cae Es la lluvia que cae Salud Salud Es la lluvia que cae Acá, acá Salud Salud Chiquitos Y hay tantos sabores, muy de color, que el mundo resta y cambia, 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 y cambia. Y hay tantos sabores, muy de color, que el mundo resta y cambia, 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 y cambia, 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 cambia La 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 y cambia la mar El cielo se está en un plato Hasta poderse a llorar y la lluvia al parar Y que vivan los novios ¡Vamos! 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 Y la lluvia al parar ¿Cómo dice? ¡No hay poder! ¡Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas por eso son sueños Tantos de luchar ya están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo ¡Vamos! Un, dos, fuerte, ahora Y la lluvia caerá Luego vendrá el lleno El lleno Muchas gracias por ustedes En la única Ahí tengo a la fin que nos vamos a dejar Es una frase muy conocida entre nosotros Y en todo el mundo creo Se dice con la misma Con la misma moneda A ver, felicidad 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 Y daría para ustedes el público que están muy alegres ¡Date el grupo más alegre! Es más alegre DJ, con la misma moneda A ver si canta Si ahora Recuerda, tú eres queriendo mi perdón, o vives que a mi corazón dejaste sin tener compasión. Recuerda, reías, haciéndome sufrir, la noche que yo te vi partir, la noche que yo te vi morir, cómo hice, por la misma morer, por la misma morer, por la misma morer, ¿qué take sonder paren? por la misma mujer, por la misma mujer, por la misma mujer, yo te doy y voy doble. Ahora, me sientes, lo que es el amor que tienes, quiero contentar dolor, y lloras, y dices, por favor, recuerda, lo mucho, que yo subí por ti, las cosas, que yo por ti perdí, lo poco, que haces el dolor de mi cuerpo, por la misma mujer, por la misma mujer, por la misma mujer, yo te doy. Por la misma mujer, por la misma mujer, yo te doy. Vamos, viva el hombre, para ustedes, buen provecho, viva los novios, eso. Por la misma mujer, por la misma mujer, yo te lo pagaré. Chalala, 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 con la misma moneda, yo te lo pagaré. Viva los novios, para ustedes, nobles, muchas gracias. Bueno, hay un tema que se llama felicidad, felicidad, felicidad. Para los novios, para Fabricio y Diceña, que luego veniga a su joven hogar, a sus hijos, a la familia, a los presentes que están aquí, compartiendo. Y esa felicidad, que está reinando en esta noche. Todos los tres grupos más alegres, le voy a dar un premio al grupo más alegre de esta noche. A ver, ¿dónde está el grupo más alegre? Le vamos a dar un premio al grupo más alegre. Bueno, y ¿dónde está la parejita más enamorada? Para dar un premio. Que les pongan de la mano, que les digan que amo, a los esposos, a los novios, porque el amor también está presente, no solo con Fabricio y Diceña, si no, también hay invitados que están enamorados. Bueno, para ustedes, felicidad, felicidad y para los novios, muy felicitamente, para Fabricio y Diceña. Felicidad, felicidad, yo la perdí, yo no hay más atrás. Felicidad, felicidad, nadie más se encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Poder ser como el viento y no parar jamás, orar por sobre el mundo, buscando sin cesar. Felicidad, 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 yo la perdí un año atrás. Felicidad, 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 mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. ¡Viva Raúl! ¡Viva Raúl! Ver esa mariposa en una caula de oro, dejar la puerta abierta para verla sin volar. ¡Viva Raúl! Correrla por el campo, tratando de agarrarla y llamarla de voz alta, pero ella igual se va. ¡Viva Raúl! ¿Cómo dicen? Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más se encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más me encontrará Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, en primavera volverás Muchas gracias, felicidad, felicidad, bien, bien, ha visto Nuestro Juramento, Nuestro Juramento Bueno, para nuestro gran amigo Fabricio Orán con su esposa, Esenia Quiero decirles una canción muy bonita y especial que se llama Nuestro Juramento Es una canción de amor